La cobertura y siempre poder seguir caminando con esto. Estamos ya en esta semana donde tienen que llegar varios temas importantes para el Congreso del Estado, en donde, primero que nada, estaremos recibiendo ya las leyes de ingresos y egresos por parte del Estado. Ya llegaron 130 leyes de ingresos de municipios. En el transcurso del día se tiene conocimiento que seguirá llegando lo demás. Estaremos avanzando con mucha puntualidad este tema. Se presentarán al pleno, pasarán.